Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes Jairo Vais con ustedes como siempre Para traerles las noticias Picantes a nivel deportivo Así que suscríbase Active la campana de notificaciones Comenta Dale like a todos nuestros videos Pero sobre todo recuerda Compartir para que todos puedan Disfrutar del huasacaqueo Deportivo Señores Señores Algo aquí que Estoy leyendo en SPA Dice el presidente de los Yankees Dice Que el equipo Será extraordinariamente competitivo En conversación con Aaron Jones Señores Dice Mientras Aaron Jones Continúa en su búsqueda La historia de honrones De New York Yankee Continúa preparando Para la negociación De su contrato De temporada baja Con el jardinero Superestrella El presidente del equipo Randy Lavin Dijo durante una entrevista Reciente Que Jones Es un Yankee De todos los tiempos Y enfatizó Que la franquicia Será extraordinariamente Competitiva En su enfoque Para mantener El candidato Al MVP Con el uniforme De este rayo Sabemos lo que vale Y lo que significa Dijo Lavin En el podcast De show No sé lo que está Sumamente Lo que podemos hacer Es mostrarle Cuanto nos gustaría Que siguiera siendo Un Yankee Jones Rechazó una oferta De extensión De contrato Por 7 años Y 213.5 millones De los Yankees A principio de este año Y cree Que conseguirá Un acuerdo Más lucrativo Gracias a su temporada 2022 Posteriormente Récord En 4 veces De todos Estrellas Con el tos Un honrón Número 55 Líder De la MRB El miércoles En el primer partido Del doble cartelera De los Yankees Con los milleos Jones Quien también lidera Las mayores Con 118 carreras Impulsadas Rompió el récord De temporada De los Yankees 3 honrones Para un bateador Diestro Esquizando la temporada De 54 honrones De Alex Rodríguez En el año 2007 Jones ingresó El miércoles Con ritmo Para batear 65 honrones 4 más Que el récord De la Liga Americana De las Estrellas De los Yankees Roger Maris En 1961 Creemos que Aaron Jones Es un Yankee De todos los tiempos Dijo Lapín Creemos que Es un jugador Más allá De un gran jugador Creemos que Es una gran persona Por eso Le ofrecimos El contrato De jugador De posición Más alto De la historia De los Yankees Lo admiro Porque salió Y tomó Esto sobre sus hombros Y nos sentaremos Con él Y con suerte Lo resolveremos Creemos que No hay duda Que lo queremos De vuelta Y no hay duda Que lo valoramos Los Yankees Han declarado Repetidamente A lo largo del año Que quieren quedarse Con Jones Y Lapín Se hizo de esos sentimientos Durante la entrevista No hay problema Sobre Que queremos Que regrese Aaron Jones Dijo Lapín No hay problema Con cuánto Lo valoramos Es una negociación De lo que Hablaremos con él Y sus representantes En la temporada baja Es como Los mantenemos Y luego Dependerá De él Ver Quiere quedarse aquí O quiere Ir a otro lugar Aquí Alguien Le ofrece Un mejor trato Lapín También agregó Que independientemente De las ofertas De Jones Reciba De otros equipos Cree que jugar Para los Yankees Tiene un valor agregado Al igual que Todos los agentes libres Ser un Yankees Es muy importante Dijo Lapín Aporta mucho Que tal vez Muchos otros Lugares no Ahora estamos hablando De la búsqueda De jorrones Con Baby Ruth Y Ruth Me Dos Yankees Y pero Está bien El sentimiento Está todo Pero el money Señores También Pero bueno Señores Aaron Jones Supera la marca De jorrones De Alex Rodríguez Con los Yankees Salirá aquí El jardinero De Nueva York Despachó Su cuadrangular Número 55 De la campaña En el enfrentamiento En contra Minnesota Aaron Jones Se acerca Con cada cuadrangular A la historia De Roger Murray Con Nueva York Pero en el proceso El jardinero Del conjunto Del Brown Valorando Alcanzar O superar Otros récords Personales De figuras Importantes De la franquicia Con su Cerca Número 55 El juez Logro superar La marca De la franquicia Para el batador Derecho Establecido Por Alex Rodríguez Con el combinado New York En la parte baja De la cuarta entrada Del enfrentamiento Entre los Yankees Y Minnesota Aaron Jones Despedazó Una pelota Para colocar El marcador Tres carreras Frente A una Con su equipo Abajo En ese momento Un día antes De empatar La marca De Boracel Que Alex Rodríguez Que Alex Rodríguez Quien Había sido Su principal Vocero Para los Yankees Y le otorga Un gran Contrato A June Compartió Un mensaje En sus redes Sociales Extendiéndole Sus felicitaciones A los Jardineros Felicitaciones A The John Por empatar Mi récord De cuadrangulares Con los Yankees Por un batador Derecho En una temporada Siga adelante Hombre Señaló El exjugador De los Yankees La marca Rota Por John Fue establecida Por Alex Rodríguez En el 2007 En donde Quedó líder De la MLB En carreras Anotadas Con 143 Impulsada 156 Honrones 54 Un exjugorje De 645 OPS De 1067 OPS Más De 176 Y bases Totales 376 La actuación Le valió Ganar Su Su tercer Premio Como jugador Más valioso En la liga Americana Aaron John Está En En una Camina de batalla Por el premio Contra el japonés Shohei Otani Sin embargo Por el momento Es líder En anotadas De MLB Con 110 Cuadrangular E Cuadrangular En 55 Remolcada 118 Slugin 686 OPS 1089 OPS Plus 204 Que eso ya tú sabes Super Y bases Totales 334 Mientras que lidera La liga americana En bases Por bolas Recibidas 69 Y porcentaje De envasarse 403 Señores El tipo está Super picante Dice Hasta la fecha Aaron John No ha ganado Ningún premio Como un jugador Más valioso De la liga americana Lo más sé que aquí quedó Fue durante Su año de novato En el 2017 Donde terminó Segundo Las votaciones Pero terminó Llevándose el premio Del novato Del año Por eso Sería bien importante Para ellos Básicamente Caminar Eso Por otra parte Los Yankees Suben a Ronald Guzmán Por primera vez En el 2022 El inicialista Recibirá su primera oportunidad Para jugar en grandes ligas Por primera vez Desde abril De 2021 Ronald Guzmán Es inicialista De Texas Roger Está Ante la puerta De la oportunidad De regresar A MLB Junto a New York Yankees Guzmán Fue por cuatro años Miembro del equipo Tejano Antes de ser dejado De libertad Por esto Recibió un contrato De liga menor Con la escuadra New Yorkina A principio De la temporada Y Dado el momento Que vive Con Antonio Rizzo Yendo a la lista De lesionado El dominicano Recibirá su primer Llamado De 2022 Al equipo Grande Múltiples Han sido los reportes De que los Yankees Han intentado Convertir a Guzmán En un jugador De dos vías Lanzador Bateador En su estancia En los circuitos Menores Pero En esta oportunidad El plan es que Se desempeñe Principalmente En las bases Y como bateador En el corazón De la liga De los Bombarderos Del Bronco En su paso Para el revés Jugarlo De 27 años Habituación En 243 Partidos Ha demostrado Capacidad De generar poder Con 31 cuadrangulares Pero El 28.8% De sus apariciones En el plato Ha terminado En ponches Hasta el momento Un nuevo Un número Que supera El promedio De este año Para grandes ligas 23 22.3% Tiene hasta ahora Un promedio De bateo De 227 Junto Un porcentaje De envase De 304 Y un slugging De 414 Estos números Simbolizan Una producción De 16% Por debajo Del promedio De la liga Lo que se evidencia Con un guard De 84 Super bajito Sin embargo El jugador Ha demostrado Mejoras importantes En su paso Por la sucursal Triple A De los Yankees En 90 partidos Ha bateado Pro promo De 260 Con OPS De 823 Junto A 12 cuadrangulares Y un guard De Más de 119 Aún continúa Ponchándose De forma continua Viendo El 27.6% De sus apariciones Terminar por esta vía Pero ha tenido mejores resultados Obtenido por bases Por bolas Los cuales conforman El 11.8% En sus apariciones Algo bien Guzmán Tratará de demostrar Sus mejores En el MLB Mientras Reemplaza a Ruiz Y tomando en cuenta Que es un batador zurdo Podría beneficiarse De estas decisiones Del Yankee Estadio Especialmente Por el jardín derecho Ojalá Y pueda aprovechar Esta oportunidad Señores Y Dar un par de Bambinazos Heavy Suscríbase Esto es Jairo Comenta The Show Bye Bye